¿Dónde estamos? Creo que ya estamos en vivo. Pero no está cristiano. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en vivo? 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 Amigos ilustres, los saluda Cristian Rodríguez Esperando que tengan una maravillosa vida linda, preciosa y hermosa Y que esta vida esté llena de salud, dinero y amor Para ser efectivo esto Hay que compartir luz, hay que compartir amor Haz cosas buenas y cosas buenas te darás en la vida De esta manera comenzamos nuestro rugido grupero de hoy Tu dosis diaria de diversión Y damas y caballeros, así como se lo anunciamos a ustedes en nuestras redes sociales Hoy nos visita la doctora Gaby Zamora ¡Bien! Aquí estoy con el león del sabor Desde esta estación súper famosa a nivel mundial La cabina feroz Ah, de veras La cabina feroz de Radiolobo Gaby, ¿cómo estás? Me estoy súper contenta de estar aquí contigo Y con todos los radioescuchas Que nos están oyendo desde todas las partes del mundo, yo creo Diferentes partes de aquí, de nuestra zona norte del estado de Veracruz Los estados aledaños también Y bueno, a través del internet Ah, hay que acercarse un poquito el micro, Gaby Ahí está Bueno, a través de internet llegamos a todo el mundo Pero específicamente desde Sevilla, España Ah, ahora nos están escuchando desde Sevilla, España Porque Álvaro cumple 30 años Muchas felicidades, Álvaro Bueno, ahí está el saludo De hecho, tenemos sección de mañanitas a las 6.30 ¿De la mañana? No, 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 al ratito Son las 5 Sí, son las 5.20 Entonces, al ratito a las 6.30 Le podemos dedicar las mañanitas a Álvaro A Álvaro le cantamos las mañanitas Dice, todos desde aquí de Sevilla los estamos viendo Dice Marianita Bien Bueno, pues familia, ya tenemos algunos saludos acá Pero ahorita los pasamos a la sección de saludos Mientras déjenme comentarles que nuestra amiga Gaby Zamora Estás promoviendo un evento para mañana Así es, fíjate que tiene muchos años Como desde el 2013, 14 por ahí Unos amigos y yo nos dimos a la tarea de formar una asociación civil Para promover el arte y la cultura Sin ningún tipo de interés, sobre todo Porque ahora casi todas las asociaciones civiles son como con un interés político No, la nuestra es como la más la promoción de la cultura De las artes Y hemos hecho una gran cantidad de eventos Y todos, gracias a Dios, todos ellos muy concurridos Desde promover el día de la fundación de Tuxpan Que no se sabía Y que fue gracias a Arte y Cultura Que empezamos con eso Que pues lo dimos a conocer Que es el primero de julio Y que se presenta en la Gaceta el 4 de julio Etcétera Y así como eso Este año se cumplen 100 años Del fallecimiento del general Francisco Pancho Villa Conocido por todos como uno de los más grandes héroes mexicanos Iniciador de la revolución mexicana Entonces este año para México Pues es el centenario de su muerte Que fue asesinado allá en Chihuahua Y para tal fin Viene el nieto El nieto legítimo Del general Estará aquí con nosotros Bueno, llega hoy de hecho Y estará mañana Dándonos una charla Sobre, obviamente sobre la vida del general Pero también sobre la importancia Que tuvo la intervención de las mujeres Estas soldaderas que nosotros conocemos Para que esto se pudiera llevar a cabo Las mujeres en ese entonces Pues eran como que No se les tomaba en cuenta Como ahora que ya hay una equidad real Entonces, pero se reconoce en este momento histórico La participación de ellas Y dice Francisco Que también se llama Francisco De hecho, pues tú sabes que Antes el Pancho Villa no era Pancho Villa es Doroteo Arango Pero su nieto ya es Francisco Villa Yo creo que en algún momento cambiaron el apellido a Villa Entonces, él es un abogado Y también tiene una fundación O más que una fundación Se llama Colectivo Un colectivo En donde ellos están al rescate de la historia Todavía siguen rescatando historia De esos momentos históricos de la Revolución Mexicana Entonces, Francisco dice Esto tiene que ser un homenaje a la mujer Ya, bien Pues damas y caballeros En unos instantes vamos a profundizar Acerca de este acontecimiento Que es para mañana Tenemos un bloque musical Y nos vamos con este súper éxito Que se llama Se llama Se llama La pulguita con el grupo Acierto Súbele a tu radio Bueno, en este momento Tenemos música en el radio Y nos quedamos aquí en el video charlando En unos instantes ya nos dan Entrada después del bloque musical Para seguir compartiendo A nuestro público del radio Toda la información que aquí Estemos disertando Me parece muy bien Este, Gaby Fíjate que ahorita que lo mencionas Me gustaría Que nos platicaras Tu percepción Ante esta situación De que Pues sí Hace muchos años Digo No Yo estoy seguro Que me voy a poder explicar Con tu persona Pero yo Nací varón Yo no pedí nacer varón ¿No? Pero A lo largo del desarrollo De mi desarrollo Como persona Sí me doy cuenta En esta En este desbalance social Con respecto De nuestro género O sea Sí En la sociedad Pues la mujer Algunos varones Digo Ahí sí Yo no me incluyo Pero Algunos varones sí Digo Lo he constatado Con amigos Con Uno se da cuenta En el cual Es que la mujer no Hay unos otros Como que los varones Aquí sí Y la mujer no Y nos vamos a la historia Y creo que Esas costumbres De antaño No sé O sea Se quieren O algunos varones O inclusive Algunas mujeres Se siguen Poniendo en ese En ese En ese rol De que Bueno pues yo Sumisa Lo que diga mi marido Y lo que diga el varón Entonces Ahorita que lo mencionas Y digo yo que te conozco Y sé que eres una persona Que también en su momento O en En la ocasión Eres activista De De Los derechos de la mujer ¿Cómo ves Esta O sea Sí Sí ha habido Un avance Lo comentaba Hasta hace un momento De que ya tenemos Aparentemente Una equidad Pero O sea Nuestra situación Como sociedad Con respecto de antes Ahorita que va a venir Este El nieto De Francisco Villa Pues sí Opino Mira Hay como Hay todo Lo que está sucediendo Como en cualquier etapa De cambio ¿No? Sucede Que las cosas Se van Se pasan de tostado ¿No? Pero Pero la verdad De las cosas Es que La mujer ahora Tiene una gran oportunidad Para Para hacer lo que quiere ser ¿No? Estamos batallando Yo siento que todavía Estamos en ese En esa problemática De entender nuestros roles Y estamos batallando Tanto el hombre Como la mujer Para entendernos ¿No? Esa es mi percepción ¿No? Pero Si la mujer Anteriormente Quería ser Alguien Quería ser Lo que sea ¿No? Pues se batallaba Bastante No podía ¿Por qué? Porque estaba Sujeta A lo que El papá Le decía ¿No? No Tú no puedes Ah perdón Este Tantito Vamos al Al momento De la reflexión Seguimos retomando Esta Esta Visión Que nos estabas comentando Pero Ahorita tenemos La sección De la De la reflexión Ah la reflexión Entonces Parece que nos vas a compartir Ah bueno Este Bueno Tantito Nada más que me den la entrada Ah bueno Ok Tú dime Ya estamos aquí Familia Ya estamos de regreso Aquí en Fuera del aire Estábamos comentando Con Gaby Esta Percepción Que tiene Mi querida Gaby Con respecto de De precisamente Lo que se comentaba De esta charla Que nos va a dar Mañana El nieto De Francisco Villa Respecto de la La figura de la mujer En la revolución Mexicana Bueno Pero en unos instantes Vamos a abordar Este tema Porque Pues precisamente Porque es el momento De la reflexión Del día Gaby nos va A compartir algo Bueno Yo te quería contar Una historia Que pasó Hace No hace mucho tiempo De un Un gurú Era Era una especie De yogui Que esta persona Tenía un ashram ¿Tú sabes lo que es un ashram? No Bueno Bueno un ashram Es un lugar De meditación Ya Está lleno de jardines Y cuencos De estos que les tocas Y suena Tonto Exactamente Y todo es armonía Y los árboles Y las flores Y los pajaritos Para que tú En ese recinto Tú puedas meditar O hacer algunas terapias En torno A lo que ellos hacen Que es la filosofía Del amor Básicamente Entonces este gurú Tenía Un grupo de jóvenes En donde Estos jóvenes Iban a aprender La filosofía del amor Y dentro de ellos Había una jovencita Menor de edad ¿No? Y resulta Que Pues que se embaraza Del hijo Del carnicero O sea El hijo del carnicero Pues estaba ahí O no estaba No sé Pero se embaraza Del hijo del carnicero El chiste es que Pues ya llegó un momento En que no pudo Esconder el embarazo Y a sus papás Les dijo que Pues que estaba embarazada Y sus papás Así súper enojados Pero ¿Cómo es posible La confianza? Y tú Quién sé qué Y le pregunta ¿Y de quién es? Y pues como ella quiso Proteger al hijo del carnicero Les dijo Pues es del gurú O del yogui Ay caramba Y entonces Bueno Ya te puedes imaginar La revolución que ocurrió Y entonces Pues van y le dicen Al gurú Ay tu hijo Pedrastra Quién sé qué ¿No? Entonces el gurú Que pues tenía Está muy entrenado ¿No? En la filosofía del amor Pues entonces Le dijo Pues así están las cosas ¿No? No reaccionó No hubo una reacción Y entonces Pues Pues dejaron de ir Todos los jóvenes Imagínate El pedrastro Y entonces El gurú dice Bueno Pues así están las cosas Y él siguió Y él siguió Con su meditación El arreglo de las flores El jardín El chiste es que Cuando nace el bebé Pues los papás dicen No hay aquel Feliz En su ashram Y nosotros En el cuidado Del nene Y ese irresponsable No se hace cargo Del nene Y entonces van Y se lo avientan Ahí tienes tú Irresponsable Padre Quién sé qué Y entonces Él ve el bebé Lo recibe Dice Así están las cosas Y lo recibe Y lo cuida Y la filosofía Del amor Y el jardín Y las florecitas Y el chiste Es que pues La niña de repente Pues ya no puede más Y les dicen No sabes Que no era él Era el hijo Del carnicero Y cómo es posible Tú que nos engañaste Pues ahí van Con el gurú Otra vez Y un pau Que le arrebatan Al bebé Y él se queda Así están las cosas Se queda sin el bebé Y entonces Pues ya Pasa que Regresan todos los jóvenes Otra vez Al curso Este De la filosofía Del amor Y otra vez Él dice Así están las cosas Moraleja de esto ¿Cuál crees que es La moraleja de esto Cristian? Rayos No sé Estoy analizando La historia El desarrollo El chisme La no reacción Del gurú Y no encuentro Este Por el momento No Bueno La moraleja Quizá tiene que ver Con la hiper reactividad Que uno tiene Ante las situaciones Que no puedes controlar ¿No? Que en lugar de Entender que las cosas Pasan Entonces uno Se torna Este ¿No? Agresivo Este Haces demandas Este Te tiras al suelo ¿No? Rasga las vestiduras Rasga las vestiduras Te deprimes tanto Y él Como tenía Muy Las personas Que meditan Muchos Son muy objetivas ¿No? Entonces Entendió Que él no era El culpable De nada De ninguna De las situaciones Que aconteció Pero le pasaron ¿No? Y es eso ¿No? El entendimiento Que las cosas Pasan Porque pasan No es porque Es un castigo De Dios No es porque Lo que sea ¿No? No es porque Te lo mereces Sino porque sucede Entonces esto Nos enseña Más o menos A entender Que Pues que Mantente sereno Que tú Haz las cosas Como las tienes que hacer Que las cosas Seguro que se van a componer Ya Fíjate que Me dio un poquito De pena contestar Pero mi respuesta Me quise escudar En el no sé Pero mi respuesta Era Cristian ¿Tú en qué En qué lugar Te posicionarías ¿En el hijo del carnicero? ¿O el No Ok Mejor ahí la dejamos Familia Tenemos una pausa comercial Me parece Y regresamos Con más Tu dosis diaria De diversión Ok Chiste Chiste Es del hijo Del locutor Bueno Gabi Pues estábamos hablando Abordando un poquito Adentrándonos En el tema Que Pues va a ocurrir Mañana De la presentación Oye Nada más tantito Para seguir Compartiendo tu opinión Acerca del papel De la mujer Va a ser en el Salón Manila Del hotel Bueno Ahora se llama Courtyard By Marriott Este hotel Antes era el Holiday Inn Ahora es más conocido Este hotel Porque abajo Tiene un Starbucks Si ya sabes Que tenemos Ah Sí Bueno Ya la regué Creo que ya no tenía Que decir el nombre Del lugar ese ¿No? Pero No, no, no Bueno Es que ahorita Estamos fuera del aire Entonces Si se permiten Todos los goles Está Tiene un Se llama Proudly Serve Starbucks No es Starbucks Como tal Tiene su cafetería Este Como se llama Con la licencia De Starbucks Para vender las bebidas Entonces Este Está muy bonito El lugar Muy lindo Les quedó Una renovación Sigue siendo la parte Del bar La de abajo La parte del bar Exacto Es ahí donde Pero no va a ser ahí Va a ser en uno De los salones En uno de los salones Grandes Le caben Cien personas En el auditorio Y ahí va a ser El evento A las seis de la tarde Es gratuitamente Es gratis O sea No tiene costo Este Porque Articultura Ha hecho sus fonditos Para poder hacer Algunos eventos Como estos Y Este Y Y como se llama Y bueno Ahí Tendrías que Confirmar la asistencia Porque obviamente Nada más hay cien butacas Ya Hasta el momento Como cuál Es la asistencia Que se ha registrado Pues yo lo que Lo que noto En Este En nuestra población Es que no es muy confirmadora ¿No? O sea De repente Que Este Me incluyo Entonces Este Por ahí tenemos Como un Cuarenta por ciento Confirmado Ya Pero La verdad es que A todas las personas Que les mando la invitación Así por el Whatsapp Todas dicen Sí, 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 sí Entonces yo creo que Se va a llenar Cristiano Sí Este Fíjate que ayer Hubo un Este Hubo un evento Por parte de nuestros Colegas de la Estación Azul Es Fue el Trova Tour Este programa Que se lleva a cabo En diferentes ciudades Y reúne a Ciertos exponentes De la Trova De veras En su momento Edgar Oseransky Raúl Ornelas Este Me encanta Raúl Ornelas Bueno Ayer Se desarrolló aquí En Tuxpan Y Y bueno Este Ya sabes Leóncita y yo Aquí apuntándonos Para ir Pero La población Tuxpaya No es muy confirmadora Y yo Ahí llego Ahí compro el boleto Ya no había No, espérame Entonces El día anterior Bueno, ayer fue jueves El miércoles O sea Anteantier O antier No, es antier Estaba aquí un módulo Con boletos al dos por uno Y dije yo No, o sea, aquí sí aprovecho O sea, confirmo desde ahorita Que voy a ir Pero sí, yo creo que estaba Al ochenta por ciento No hubo un lleno total Pero sí Al ochenta por ciento ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que me doy cuenta También es que Uno intenta hacer la publicidad Por donde sea, ¿no? Y cuando pasa el evento Es que no me enteré No lo publicitaron, ¿no? Y yo digo Bueno, pues es que también No estamos muy pendientes De las noticias O de las redes Que ahora es, ¿no? Ya Es difícil hacerle O sea, por eso Lo bueno que tú me invitaste Y podemos hacer esto, ¿no? Y que la gente escuche Pues además A ver, o sea No siempre va a estar El nieto de Pancho Villa Aquí en Tuxpan, ¿no? No siempre va a ser Un evento gratuito Y a estas oportunidades Y no siempre van a ser Cien años de la muerte De Pancho Villa, ¿me entiendes? Es correcto No todos los años Entonces, pues Pues sí Esto es Si ustedes Les interesa O saben de alguien Que le interese Pues compartir, ¿no? Porque seguramente Va a ser una plática Que les va a interesar mucho Oye Y me parece que va a tener Una participación especial La Escuela de Artes Ah, bueno Eso también Fíjate que Yo Tú ya sabes Que a mí me encanta cantar Y entonces Buscando siempre Pues el estudio Porque, pues tú sabes Que yo no soy Este Como cantante Así como tú Que ya me sale todo Así padrísimo Sino que tengo que estudiarle Pues he estado estudiando La música Desde hace como Veintitantos años Y en Cuando mi hija Se fue a estudiar fuera Pues como que Antes de que se me quedara El nido vacío, ¿no? Me metí a estudiar otra vez Y la oportunidad De la Universidad Veracruzana Que se abrió En la licenciatura En enseñanza de las artes Que justamente tú también Empezaste, ¿te acuerdas? Claro Tú empezaste En la misma licenciatura Pero en otra universidad Sí, en la sede de Álamo Exacto Bueno, pues yo me fui Paposa y tú Y entonces terminamos La licenciatura En enseñanza de las artes En donde Pues me perfeccioné Un poquito más No mucho Un poquito más Pero sobre todo En la enseñanza del canto Entonces ahora Tengo doce alumnos Oye, todos La más joven Tiene veintiséis años Pero de ahí La que sigue Tiene cincuenta Todos son grandes Tú ya los conoces Claro Entonces este Entonces estamos Haciendo Preparando una canción Una Para el coro Que es La Delita Y hemos estado Ensayando muchísimo 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 Y lo vamos a presentar Presentaremos otros Un par de Otros dos corridos Ahí Pero este Ellos van a cantar En el coro De La Delita Oye Gaby Y bueno Para quienes estén Interesados En acudir A las clases De canto Podrías compartir Los horarios Sí, claro Permítame un segundito Vamos a una sección Y aprovechamos Me enojo ¿Qué dice? En mi opinión personal Con respecto a la reflexión ¿Qué dice ahí? Ahorita leemos El comentario Del Checazo Alvaradazo Bien amigos ilustres Vamos a mandar saluditos A quienes nos están aquí Comentando Nuestra transmisión De hoy Tenemos el saludo Para Moniquita Hernández El Checazo Alvaradazo María Anita Desde Sevilla España Hasta allá le mandamos Al saludito Lía Versabe También Camporreal Efraín Vázquez González Dice Ahí les va el Frente Frío Número 9 Que es lo que estábamos Comentando hace un momento Dice A ver si nos pueden poner La cita en el parque Pues aquí está El teclado Ahorita vemos Que hacemos por ti Mi querido Este Efraín Y tenemos un comentario A ver Milagros Martínez Está mandando Saludos también Doris García Vargas Ah Doris La voz de Tercio Ella es integrante Del grupo De canto De la Escuela de Artes Y Sergio Alvarado Fíjate Con respecto De la reflexión Dice En mi opinión personal Con respecto A la reflexión Si me enojo Me castigo a mí mismo Por los errores De los demás Exactamente Es justamente Fíjate Esa es una excelente Conclusión Una excelente moraleja Porque realmente Si tú te enojas Entonces los demás No les importa El que sufre Eres tú Sí Justo hace como tres días Posteaba yo En mi Facebook De una paciente Es que tuve una paciente Que empezó su diabetes Porque el marido Le puso los cuernos Y se dio cuenta Porque te los pueden poner Y no te das cuenta Y bueno Ahí ni te pasa nada Bueno Según Pero siempre sabes Que hay algo Que no está bien Entonces ella empezó Esta enfermedad Cuando se impacta Tan fuerte De ver que el marido Que ella pensaba Que era No era Ya Entonces desde allí Fíjate Como un enojo Un coraje Un estado Así súper tóxico De lo que ella Pensaba y que no era Le Pues se enferma Y le da eso Que le pone Se le da diabetes Claro Fíjate O sea ese grado llega Creo que otra De las reflexiones Que bueno De las moralejas Que podemos encontrar En la historia Que nos compartiste Es que Hay que tener un jardín Bien bonito Las hamacas Los cuencos La meditación Pero fíjate Que es cierto Muchas veces Uno anda buscando Como un espacio Chiquito O sea una casita Y ahora La verdad es que Las personas Según los que dicen Las personas Que van a sobrevivir Mejor en lo que se viene Que supuestamente No es tan bueno Son las que viven En el campo Y las que pueden Cultivar sus propias Hortalizas Y generar Su propia Sus propios recursos Para Gaby Aprovechando Que estás haciendo Este comentario Lo voy a presumir Aquí frente a tu persona Porque en su momento Cuando es el día De la alimentación O el día de la nutrición O alguna fecha Este relacionada Con tu profesión Que eres nutrióloga Este siempre Me abandero Con una frase Que me encantó Que una vez Me compartiste Cristian El mejor alimento Que puedes consumir Es aquel Cuya fecha de caucidad Es hoy mismo Exactamente Y por favor Compártenos Sí, exacto Decía esa frase Entre más larga La caducidad Que encuentres En un producto alimenticio Más corta tu vida Entonces dice uno ¿Pero por qué? Pues sí Porque la comida real O sea La comida de humano No está en paquetes Y mucho menos Tiene cada suede Entonces es como que Vas a la pescadería Y compras el pescado Fíjate Hoy fui a comprar Un pescadito El kilo de Lebranch A 40 pesos Cristian Ya Y uno Anda No, no compro pescado Porque es caro Pero la Lebranch Es un pescado Sí que muy barato Pero a ver Es súper Proteína Está muy sabroso Bien fritito Y no digo que No está bien Bien rico Y eso no tiene caducidad A ver Eso no lo puedes dejar De aquí a mañana Afuera Porque se echa a perder O sea Te lo tienes que comer hoy Claro Y así igual Los alimentos Que tú puedas Querer para tu familia Pues no tienen que venir Ni en paquetes Ni venir en Por ejemplo Yo no quiero hablar De las pizzerías Ni nada Pero por ejemplo Una pizza De estas Que traen todos Sus productos De fuera Como las Transnacionales No sé cómo Ah que ya vienen Prefabricadas O sea ¿Cuándo cosecharon Esos tomates Para la salsa? El queso Es queso realmente Los sabores Son polvos O son sabores ¿No? Es sabor albácar Es sabor Este ¿No? O sea El color del tomate Ese que ponen Es real O es colorante ¿No? Pero eso fíjate O el jamón Vete tú a saber Desde cuándo Es ese cerdo O no sé ¿No? Esa es la comida Que nos estamos comiendo Y que no le ponemos Ni siquiera En la más mínima importancia Y ponle que fuera Que fue una vez Cada X Pero me la estoy comiendo Tengo una paciente Que me decía Bueno yo almuerzo O pizza O hamburguesa O bóneles Y yo ¿Qué es bóneles? ¿Bóneles? ¿Qué es eso de bóneles? No entendía yo Que era bóneles Y ya me dijo Es una pechuga frita Pero que viene empanizada Creo Ajá Entonces la señora Arriba de 130 kilos ¡Rayos! Y eso era Sí Bueno No nada más eso Sino que se la pasaba Comiendo todo el día Pero esos eran los alimentos Escoge la gente Que tiene Pues sí La caducidad de 3, 4, 5 años Pues sí Esas latas Vete tú a saber Este Vigente hasta 2050 Yo que sé Pero Pero cuántos conservadores Debe tener Sí Esos mismos Antibióticos Que trae Pues también Matan tus buenas bacterias Toda nuestra Flora intestinal Las defensas Pues sí Defensas Ahí están Las defensas Bien Familia Tenemos una pausa comercial Y regresamos Vamos con el Duelo Feroz Bien Este Ya nos extendimos Un poquito Tenemos saluditos Para Marisol Y el ingeniero Guadiana Un saludo Este Hasta la 18 de marzo Esquina con No recuerdo Pero ahí donde está El oxo Bueno También Dice Este Nuestro amigo Lorenzo Dice Yo por eso Pura verdura Tampoco están Sano Pura verdura Bueno Oye Este Gaby A ver Platícanos Un poquito Digo Tocamos el tema De la escuela De artes Tocamos el tema De Este La conferencia De mañana Bueno La charla Y Ya que estamos En el tema De nutrición Yo quiero También Le he presumido En su momento En su momento Lo he dicho En su momento Ahorita Ya no Porque No he coincidido Con la doctora Gaby En material de nutrición Pero en su momento Yo Dije Gaby Necesito ayuda profesional Y quedé yo Como una varita de nardón Mis amigos La verdad Ya de ahí Este Dije yo O sea Lo difícil no es llegar Sino mantenerse Entonces no me mantuve Y Pero Pero Sigo con mi O sea Sigo con mi Con mi voluntad Sí Es lo que No debe faltar Mira Te digo La verdad Cristian Es que las dietas Así como una dieta De que me voy a poner a dieta No funciona tanto Como más bien Entender que necesitamos Un cambio En la manera De percibir Nuestra nutrición Si te das cuenta Antes La gente igual Comía estrujadas Y comía enchiladas De pipián Y comía pescao frito Y comía bocoles Y comía chacahuil ¿No? Todas estas cosas Que hemos tenido Durante tiempos ancestrales Prehispánicos incluso Pues han estado Y la gente Hasta hace como unos Veinte Todavía Todavía hace unos diez años No tenía los problemas Que estamos teniendo ahorita No nada más En el sobrepeso Porque hay personas Que no son ni siquiera gorditas Y también tienen problemas Porque están comiendo mal ¿No? Ya En los últimos diez Veinte años Yo creo que Si hacemos una estadística De un veinte por ciento De obesidad Que hubiéramos tenido Ahorita Andamos sobre el ochenta ¡Ay caramba! Sí Setenta y seis puntos Son no sé qué Las mujeres Y en el último censo Y bueno Pues primer lugar Es nacional Primer lugar nacional En niños obesos Entonces todavía Tenemos la creencia De que se ponen chonchitos Porque van a crecer Pero lo cierto Es que yo ya Yo ya estoy viendo No uno Muchos niños con diabetes A estas edades Y no la diabetes De insulina De que te tienes De la uno ¿No? Es que es insulina dependiente Sino de la de comida De esa Ya Es muy triste Entonces pues sí Dieta pues a lo mejor La logras hacer quince días O sea Si la entiendes como dieta Te bajas de peso Y dices tú ya Otra vez Pero realmente eso no funciona Sino más bien Sí que el plan de alimentación Sea como Lo La base Para ir cambiando Hábitos ¿No? Que te lleven A que te mantengas Estable en tu peso Pero también Que esto de los triglicéridos La azúcar Eso que no se aparezca en tu vida Que Que este Viene a perjudicar Que viene a perjudicar Que viene a hablar Sobre un riesgo prematuro De desastre cardiovascular ¡Uh! Sí, así es ¿Cómo es tan complejo ¿No? Todo esto Y está ligado Totalmente A la comida Muchas enfermedades No son de la medicina Son de la nutrición De hecho casi La mayoría Son de la nutrición Bien Gabi Pues si puedes Compartirnos Si alguien está Interesado En Yo estoy Sí Yo tengo un problema Y la doctora ¿Me puede ayudar Alguna asesoría O consulta? Claro que sí Pues estoy aquí Muy cerca En Enríquez Número uno Está una cuadra Antes del puente Tenechaco Y pues si quieren Hacer alguna cita Previa Porque luego De repente Este Me ocupo Es el teléfono Es el 783-83443-91 En donde puedo atenderlos Todos los problemas de salud Sobre todo Me he especializado mucho En la diabetes Pero también Muchísimo más Ya ahora Bueno Además de Es en la insuficiencia Renal crónica Ya los problemas Fuertes de riñón Eso Me he especializado Más Fíjate que ese Riñón para mí Era súper difícil En la universidad Y ahora como que Me ha apasionado Ya llevo bastantes Estudios Estudio en eso En cómo ayudar A una persona Que su riñón Se ha dañado Ya Damas y caballeros Pues ya escucharon Donde encontrar a la maestra Bueno La doctora Pero al mismo tiempo Maestra Porque allí Está la escuela de artes En la planta alta Ah bueno Entonces fíjate que En la parte de abajo De este edificio Está mi consultorio Y arriba Que era Un negocio Que yo tenía Desde hace muchos años Un gimnasio Lo he estado Convirtiendo Adaptando Para hacer una escuela De artes Entonces ahorita Estamos súper bien Con las clases de canto Conmigo está Una amiga Colega Es mucho más Mucho más jovencita Tantito Este Vamos a la sección Y aprovechamos Para compartir La información De la escuela Muy bien Gracias Solo uno tendrá el privilegio De ser escuchado En la galaxia musical Esto es El duelo Desde Tlaxcalantón Mujico Bien Damas y caballeros Jóvenes y jóvenes Niños y niñas Caramelos Y bolitas Llegamos al momento Más emocionante De la radio En Tuxpan Y es el duelo Feroz Gaby Yo sé que por tus ocupaciones Pues tú no eres una Integrante de nuestro club De flanes y gelatinas Del cojido grupero Pero Este En esta sección Ponemos a picudear Dos canciones En su momento Son canciones que fueron éxito Pero pues obviamente Ya nuevas ¿Qué es picudear Cristian? O sea Una está de picuda Yo soy la mejor canción O fui la mejor canción Del momento Y entonces viene la otra Y dice Pues no Yo soy más picuda que tú Y la única manera De comprobarlo Es a través De las llamadas Del público Entonces ellos dicen Ah pues yo voto por esta Yo voto por la otra Entonces así ¿Y cuáles son las Que vamos a picudear? Bueno Por eso se llama El momento más emocionante De la radio Porque vamos a saber Cuáles son de estas dos En la primera esquina Fíjate Gaby Para poder Este Desarrollar Nuestro duelo feroz Los lunes son de cumbias Acá Tropicalonas Martes de baladas Miércoles regional mexicano Algo norteño Ranchero Así Los jueves son de divas Ellas le cantan a ellos Pero como ahorita Tenemos la visita del pastor Los jueves Entonces decidimos Este Omitir el duelo feroz Para aprovechar Pues el tema Que se vaya a desarrollar Y Los viernes Decidimos poner latino Salsa Merengue Cumbia colombiana Entonces como ayer No hubo duelo de divas Ajá Y hoy tú nos visitas aquí Entonces que eres Este cantante Pues vamos a poner duelo De cantantas Me parece genial En la primera esquina Se va a presentar Este Pues una Conciudadana Bueno no Conciudadana Pero así Este Jarocha Y es nada más y nada menos Que Yuri Y el éxito se llama Detrás de mi ventana Ah esa es picudísima Esa es picudísima Aparte de ardor Ahí está Bueno damas y caballeros Aquí está Un pedacito nada más Porque pues si gana Ya la ponemos completa Y si no Pues no Pero Pero que crees Este Gabi Que Yuri No la tiene nada fácil Porque en la otra esquina Llega desde el más allá Selena Quintanilla Y nos trae este super éxito Que se llama No me queda más No me queda más Bueno aquí están Estas dos canciones Damas y caballeros Línea telefónica Siete ochenta y tres Ochenta y tres Cuatro cincuenta y siete Cuarenta y nueve Gaby ¿Tú por quién te vas? ¿Por Yuri Detrás de mi ventana O Selena? No yo Yo definitivamente Me voy por Yuri ¿Sabes por qué? Por Por la etapa En la que yo vivía Y es que Yuri Es mucho más contemporánea Mía Que Selena Ahora Selena me encanta Pero yo me acuerdo Que esta Esa canción También la usé En un momento También de dolor De hace Unos cuantos saberes Ok Este Optamos por la canción En lugar de La diabetes Y todo eso Algo así ¿No? ¿Cómo? Ah sí Optamos por la canción Ahí se desahoga uno Ahí se desahoga uno Claro Bueno Fíjate que Moniquita Nos hizo el enorme favor Moniquita Hernández De poner el teléfono Dice Nutrióloga Gaby Zamora Siete ochenta y tres Ochenta y tres Cuatro noventa y tres Cuarenta y uno Cuatro cuarenta y tres Noventa y uno ¿No? Ah a ver Ochenta y tres Cuatro Siete ocho tres Ay ya Ay que ya Bueno vamos a confirmar Moniquita Y ahorita nos vuelves a hacer El enorme favor Damas y caballeros Empiezo a contemplar Empiezo a contemplar A cotejar los primeros votos Dice el Checazo Alvarado Voto por Selena Entonces sería cuarenta y tres Cuatro cuarenta y tres Noventa y uno Ah está al revés Moniquita Ahí te encargamos Por favor Sergio Alvarado Vota por Selena Estoy anotando Sergio El Checazo Apunta al mío Ya ya está Es el primerito Por Yuri Sergio Está por Selena Moniquita Es por Yuri Perfecto Moni estoy anotando Y Lía Versabe Vota por Yuri Ok Lía Leandro Tellez Vargas Me mandó saludos aquí Dice Desde la comunidad La Escalantongo Jicotepe Juárez Puebla Un cafecito Este Leandro Ahí está A ver Voto por Selena Perfecto Bueno Damas y caballeros Así está La votación En esta tardecita Ah perfecto Gracias Moniquita Ya está Nos mandó aquí El número corregido Leandro Perfecto Leandro Muy bien Gabi Nos estabas comentando Hace un momentico Las clases de canto Ah bueno Las clases de canto Son martes y jueves Desde siete Bueno Esta que tengo grupal Es de siete a nueve y media De la noche Son muchas horas Pero hay De una hora Con la posibilidad De que sea individual O con la posibilidad De que sea grupal Estamos Mirna Mirna Morales Y yo Estamos como maestras Mirna Regresó Bueno Primero estuvimos las dos Con el maestro Pepe Montiel Y después Ella se fue Al conservatorio De música En Puebla Y esto salió allí Bien titulada De soprano Y bueno Y tú ya sabes También mi trayectoria Claro Y bueno Repetimos la dirección Ajá Es Enríquez Número uno Zona centro En Tuxpan Veracruz Una cuadra Antes del puente Tenechaco Hay un edificio Antiguo Y es en la parte De arriba Si me permites Gaby Es que normalmente Vamos conduciendo De aquí Del centro Hacia Tenechaco Por la avenida Juárez Ajá Entonces Si nosotros llegamos Antes del puente Tenechaco Hasta la calle Galeana Galeana Bueno No nos podemos retroceder En coche Pero caminando sí Ajá Es una cuadra Es un callejóncito Que se llama Enríquez Ajá Este Juan Enríquez Juan de la Luz Enríquez Ya Bueno Damas y caballeros Pues aquí está El duelo feroz Detrás de mi ventana Yuri contra No me queda más De Selena ¿Cuántos llevamos? Llevamos cinco votos Hasta el momento Ah Marisela Tengo un voto de Marisela González Santiago Voto por Selena Gabi Se acaban de empatar Tres a tres Marisela ¿Ya le pusiste el de Leandro? Claro Leandro Térez Vargas Es el segundo voto Por Selena Tenemos una pausa comercial Damas y caballeros Y regresamos A tu dosis diaria De diversión Ya quedó Este Gabi Pues qué te parece Si nos dedicas Algo De tu Este Pues de De tu set De canciones favoritas Que obviamente Hemos tenido la oportunidad De compartir Porque No Este No he tenido la oportunidad De acompañarte En todo Tu repertorio musical Porque Damas y caballeros Pues algunas canciones Son del estilo de ópera Ya es un acompañamiento Orquestal Y pianos Y violines Entonces Pues yo no podría Hacer este Acompañamiento Yo solito Así Tan portentoso Me está gustando Una orquesta Radio Lobo Buenas tardes Si ¿Quién habla? ¿Qué pasó Carmenita? ¿Por quién vota usted? Perfecto Aquí está Anotado su voto Muchas gracias Por llamar Carmen Ándale Hasta luego Adiós Adiós Desde Potrero Del Llano Ay Potrero Del Llano Me encanta Potrero Del Llano Bien Déjame sacar Aquí La lista De nuestro Repertorio A ver Pues cantemos Esa del Madrigal A ver si la Marianita Nos está escuchando Ya vi Yo estoy seguro Que sí A ver Nada más Déjame sacar Los tonos Ah Hace cuánto Que habremos cantado Madrigal Creo que fue Una de las De Tulancingo ¿No? Ay sí Ya no me acuerdo Pero tiene muchas Re Sostenido Saz Excelente Dios mío A ver si yo me acuerdo Ah Un teclado No venía preparado A ver Ah Sustán Veamos Hay una Hay una Que me parece Que cambia de tono Hay una A ver Y luego Bueno Ahí Ahí seguimos la carroza Ok A ver Bueno Esta canción va dedicada A mi hija Mariana La canción oficial No dice La real No dice Mariana Dice Susana Pero queda Mariana Ok Vamos Vamos No dice Parque Dice Susana Tu Coaja Oui Recuerda Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la capitán. Ay, qué linda se ve mi Mariana, cuando va corriendo por entre el trigal. Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro me viene a encontrar. El arado se quedó pendiente, porque ya los bueyes no quieren jalar. La humareda de mi jacalito, ya se extiende por todo el trigal. Y en el fondo se ve un arbolito, que todas las tardes me suele arrullar. Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la capitán. Ay, qué linda se ve mi Mariana, cuando va corriendo por entre el trigal. Ay, qué linda se ve mi Mariana, cuando va corriendo por entre el trigal. Ay, qué linda se ve mi Mariana, cuando va corriendo por entre el trigal. Pero sí, como ocho fácil, pues fuimos a esa aventura de dar un concierto allá. Nos salió bien bonito. Sí, fue la primera vez que a mí me regalaron un ramo de flores. Sí, llevaba ahí un traje blanco. Ah, lo recuerdo perfectamente. Qué lindo, qué lindo. Qué padre que a uno lo puedan reconocer. Me acuerdo que esa vez la gente se paró a aplaudir, ¿te acuerdas? Oye, y luego a mí nunca me habían pedido autógrafos y esa vez me pidieron. También. Sí, bien lindo, bien lindo. Damas y caballeros, memorias de aquí que pasan. Bueno, Damas y caballeros, yo creo que en unos instantes vamos a dedicarles otra melodía. Vamos a regresar al conteo de los votos. Dice Moniquita Hernández, qué bonita canción, pero más bonita fue la interpretación. Ay, Moniquita Hernández, muchísimas gracias. Muchas gracias, con mucho cariño. Moniquita, recuérdanos desde dónde nos escuchas en algunas ocasiones, yo te pregunto, y aquí lo comentamos, pero mi memoria es de temblor en esos momentos. Entonces, coméntanos desde dónde nos escuchas, nos ves aquí en el video y te mandamos el saludo ya así más grandote. Bueno, Gaby, estábamos hablando hace un momento acerca de la misión de la Asociación de Arte y Cultura para dar a conocer, por ejemplo, el Día de la Fundación de nuestra ciudad. Sí, el Día de la Fundación. Entre otros eventos. Entre otros eventos. Entonces, tuvimos uno muy importante, que fue el festival, que le puse Festival Tene, que fue durante la pandemia, y todavía si nos buscan ahí en la página de Facebook de Arte y Cultura, todavía están ahí las charlas de grandes expertos que nos hablaron sobre la historia de nuestra ciudad. Tantito, vamos al aire y retomamos el tema. Damas y caballeros, jóvenes y jóvenes, niños y niñas, caramelos y bolitas. Gaby, tú sabrás, ¿no? Aquí estamos echando el chacoteo, entonces digo, la palabra jóvenes no existe. Es nada más así como que para dibujar una sonrisa en su rostro. Tenemos un saludito de Guillermo Jesús Domínguez Aguilar y nos está saludando. Déjame comentarte, Gaby, que nuestro buen amigo Memo, qué cosa... ¿Qué dice Memo? No, es que ayer nos dio la noticia, él está participando en estos momentos en el Pentatlón, que está realizándose, recuérdame, Memo, creo que es en Nuevo Laredo o algo así, y el año pasado, en noviembre, él estuvo participando en Costa Rica, en los Juegos Centroamericanos de alguna disciplina, disculpa, no recuerdo, y nos trajo la... Medalla. Nos trajo la medalla. Saludos, Memo. Y este año iba a ir a participar a Polonia, pero lamentablemente no se alinearon los planetas, por así decirlo. Ya, Memo, ya nos platicó cómo estaba el asunto, pero vamos a dejarlo así, en que no se alinearon los planetas, no pudo ir. Pero sí lo invitamos aquí a la entrevista para que nos platicara de que iba a representar a México en esta, a nivel continente. La sede fue aquí en México, en Ciudad Juárez, me estaba comentando. Ayer me dio la noticia de que obtuvo medalla de plata en el... Sí, te lo creo. Sí, te lo creo. En el Pentatlón. Me perece más, Memo. Y hoy está, bueno, está compartiendo con nosotros de que obtuvo la medalla de bronce. Hoy. Genial. Entonces, buena onda para nuestro buen amigo Memo. Muchas felicidades, Memo. Memo también estudió la misma licenciatura que yo también, como unos semestres después. De hecho, todavía la sigue cursando. Bueno, pues ahí está, Memo. Felicidades, Memo, por todo lo que estás haciendo. También le encanta enseñar teatro a los niños. Tiene un grupo de teatro muy lindo. Muchas felicidades, Memo, por todo. Ahí está, damas y caballeros. Dice, saludos, doctora, un fuerte abrazo. Ah, igualmente. Muchas felicidades a ti. Pues ahí está, damas y caballeros, nuestro buen amigo Memo, poniendo en alto a nuestro país en este encuentro a nivel continente. A nivel continente. Y bueno, realizándose pues en este año, nos estaba platicando él que le tocó a México ser la sede, allá precisamente en Ciudad Juárez. Bien, familia, pues vamos a dar a conocer a los ganadores. Bueno, ¿cuál fue la canción ganadora? Memo, te estaba felicitando Moniquita, también Moniquita Hernández. Ahí te manda aplausos. Y bueno, damas y caballeros, tenemos para detrás de mi ventana con Yuri. Tenemos tres votos de, bueno, nuestra amiga Gaby, también de Moniquita y de Lía. A ver, sabe, desde Campo Real. O sea, va a ganar Selena. Y no me queda más de Selena Quintanilla, tiene el voto del Checazzo Alvaradazo, Leandro Tellez Vargas desde Jicotepec, Marisela, déjame ver el apellido, Marisela González, y Mari, perdóname, y Carmen, Carmen desde Podrero del Llano. Yo le pregunto a nuestra interventora de llamadas telefónicas, ¿tenemos algún voto en llamadas telefónicas? Parece que sí, parece que no. A ver, por, mira, por aquí. A ver, damas y caballeros. De Gaby, de, ¿no te dijo desde dónde nos llamaba? Gaby, de Podrero del Llano para Selena. Perfecto. Y nada más. Y dice Ani que ella vota también por Selena. Este, Gaby, nos ganaron. Yo no puedo votar. No, pues es que depende a quién, si le preguntas a los más chavos, pues van a votar por Selena. Este, Mónica y Lía, este, ok. Bueno, a lo mejor nos... Sí, es que Selena, ¿no? Este, ya, digamos que este está siendo el momento para esta generación de Selena. Ya las futuras generaciones, en su momento cuando se retire Yuridia, ¿no? Ah, Yuridia. Bueno, si hubieras puesto Yuridia y Dulce, digo, Yuridia y Yuri, yo creo que gana, creo que gana Yuridia, la verdad. Tiene, es una voz arrona tremenda también. Bueno, este, pues Gaby, mira, nosotros tenemos aquí una dinámica y es que nuestros invitados van a ser locutores por un día. Ay, ok. Entonces, entonces, este, Gaby, pues, bueno, lamentablemente no ganó la canción que tú habías elegido, pero ganó la canción de Selena. Selena. Y se llama No Me Queda Más. Te estoy anotando aquí porque también nosotros necesitamos el guión No Me Queda Más. Mira, aquí está el nombre de la canción. ¿Qué voy a hacer? Y aquí están los datos de la estación, mira, aquí en el logotipo. Entonces, yo te voy a hacer un intro, un intro, aquí, este, ya sabes, ¿no? Aquí el señor productor va a hacer un intro de Gaby Zamora, pues, es tu programa. Y tú vas a ser la locutora por un día y vas a presentar, pues, damas y caballeros, seguimos aquí en Radio Lobo. Te saluda Gaby Zamora, la voz de... Del universo. No, como ese, la loba feroz. Ah, la loba feroz, eso suena, sí, sí, me gusta. O tu caperucita roja, no sé. Ok, esa también me gusta. Bueno, es lo que tú consideres y presentes la canción y ahora la ganadora de esto. Bueno, damas y caballeros, queda con ustedes la feroz, la voz feroz de Gaby Zaza, Zaza, Yakuza, Yakuza Zamora. Al aire, al aire. Buenas tardes, queridos amigos. Pues, desde 96.7 FM Radio Lobo, les habla la caperucita roja. O como ustedes quieran, la loba feroz. Y en esta tarde, voy a presentar a quien fue ganadora de esta gran, 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 de esta gran competencia. Y fue nada más y nada menos que Selena con No Me Queda Más. Preferencia de todos ustedes, Radio Escuchas. Ahí está, ya está la canción al aire y ya. Bueno, damas y caballeros, nos acabamos de quedar sin trabajo. Luego, este, pues, pásanos las dietas, nosotros vamos a ir a... Nos vamos allá al consultorio. No, está bueno. Oye, eso de la caperucita roja me uso, pero malo de la loba feroz. No, digo, si hay un león del sabor que hay una loba feroz. Ah, claro. Dice Moniquita, excelente presentación. Gracias, Moniquita, muchas gracias. Y mira, Marisela te está mandando un corazón. Ah, qué linda, qué linda. Muchas gracias. Aquí con Cristian todo es cotorreo. Este, Gaby, fíjate, de todos los, este, mira, también está aventando un besito de corazón. Ah, Marisela, qué linda. De todos los temas que hemos abordado, vamos a profundizar en alguno, pero no me quiero quedar, digo, igual y tenemos otra, este, tendremos otra segunda oportunidad, ¿no?, de que nos visites acá. Ok. Pero yo destaquí mucho, en su momento también, lo he platicado aquí con los, este, con los televidentes, es el programa número 458. Ah. Este es el programa 458. Qué lindo. Y en algunas oportunidades que hemos tenido, o sea, son 400, 458 videos que hemos hecho. Este, pues yo he platicado acerca de las canciones. Ay, ¿por qué habrá ganado Selena? Este, no me queda más. Ah, bueno, porque no me queda más. Y nos ponemos a analizar la música, este, la letra de la canción, la riqueza literaria que tiene, y en su momento he dicho que parte de esa percepción para poder analizar, pues, una letra, una frase y profundizar, o sea, la frase es un renglón, ya lo dijo aquí tantito, pero todo lo que engloba, ¿no?, esa frase, y mucho de ello, este, lo aprendido de tu persona, cuando hemos, claro, cuando hemos tenido la oportunidad de ensayar o de estar platicando, y nosotros en lugar de estar ensayando, o sea, empezamos con una canción, y luego estamos. Ay, analizamos, filósofamos sobre la canción, el compositor, lo que se siente cuando la cantas, todo. Entonces, de las canciones que nosotros tenemos, que tú y yo tenemos, ¿cuál sería alguna de tus favoritas para que nos pudieras, este, dar tu, tu punto de vista sobre esa composición? Mira, a mí me gusta muchísimo, el compositor de mis favoritos es, claro, hay actuales, hay unos que me encantan, pero de los viejos me gusta mucho Álvaro Cardillo, me encanta como componía, y las historias que hay detrás de sus composiciones. Entonces, hay una que me gusta, y ahorita no me voy a acordar cuál es, en donde habla de un amor que está agonizante, ¿no?, está a punto de, pues ya, se va a terminar, y entonces en esta canción él le dice, o sea, que te pido una sola noche más, ¿no?, para que veamos que esto se puede solucionar, que es tantito tiempo, que tanto es tantito tiempo más, en algo que puede durar toda la vida, ¿no? Y no me acuerdo, Álvaro, si tú te acuerdas cómo se llama esa canción, de Álvaro Carrillo, está súper sentida, entonces, un poco más, claro, así se llama, un poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego, un poco más que tengo aroma de cariño nuevo, al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera. Sí, ¿sabes cuál es, no?, un poco más. Entonces, esa habla de eso, ¿no?, y es muy sentida, ¿no?, a veces uno no necesita estar viviendo el momento ese tan trágico para poder entenderla y sentirla, ¿no?, y es eso, ¿no?, entonces él dice, volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. O sea, sí, hay un error, no sé si fue de parte de él o de ella, pero él le dice, o sea, va, no, 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 no hagamos de esto algo que se va a echar a perder para toda la vida. Por el error, nada más. El error, entonces dice, volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Dice, un poco más será un alivio para dos fracasos, Y si te vas, llévate al menos, mis cansados brazos, al fin que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te los llevas, ¿qué me importa que se queden afuera? ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa, no gozas mi agonía? Si la noche se espera todo el día, espera, espera tú también. Esa me es súper sentida, y dices, no, ahí te dan ganas de decirle, oye, no, espéralo, dale chance, ¿no? ¿No? O poco no está muy triste. Pues está llegadora para cortarse las venas. Está para cortarse las venas, pero también para perdonar, ¿no? Es que creo que hay una parte en la relación que las personas, bueno, las parejas que logran pasar al siguiente nivel, ya, 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 eso es de primaria, de jardín de niños, pero quienes no, ahí van arrastrando eso, el querer tener el control. Es que tú te equivocaste, yo tengo la razón, y no reconoces que tenga o no tenga la razón. Oye, o a veces dices, tú sí lo perdoné, pero lo tratas como... Pero ahora va la mía. Ahora va la mía y lo tratas todo el tiempo, lo tratas mal, y asume, y asume. Y no, eso tampoco es vida. Fíjate que precisamente ayer, ayer estábamos tocando el tema de la culpa con los pastores. Ah. Este, y sí, de que, bueno, pues tú tienes la culpa porque te equivocaste en algo, y entiendo que estás arrepentido, pero el dolor, o sea, no te quiero perdonar, y quiero que tengas el sentimiento de culpa de por vida, y me voy a encargar de hacerte sentir culpable. Exacto. Híjole. Entonces, realmente no perdonaste, ¿no? Y ahí lo tienes de tu verdugo o verduga, y este, y no nada más te haces la vida miserable, tú también se la haces a ella, ¿no? Y a tus éxitos si tienes hijos. Entonces, sí, allí, si vas a perdonar es porque vas a encontrar, como dice Álvaro Carrillo, un cariño nuevo, ¿no? O sea, volvamos al camino del amor, no al camino de la culpa y de la tortura. Oye, esta canción que nos acabas de... Ah, mira, tenemos un mensaje, no sé por qué acá no me aparece. Ah, es que me salí de aquí para poder entrar a la lista de canciones y los tonos. Ah, mira. A ver, pero si me permites leer. Creo que es padero. Ay, mi amor. A ver, el mensaje dice lo siguiente, damas y caballeros, dice... La labor de la doctora Gabriela Zamora, realizando gestión, promoción y difusión de tantas actividades histórico-culturales a través de arte y cultura, e impulsando las artes a través de la escuela doctor Obed Zamora. Súper interesante la actividad de mañana, a partir de las seis de la tarde, en el marco de los cien años de la muerte de Francisco Villa, con las disertaciones de su nieto, Francisco Villa Betancourt, en vivo desde la ciudad de Tuxpan. Felicidades. Te amo. Te amo, mi amor. Bueno, damas y caballeros, es Gerardo Ávila Pardo, su lobo feroz. Es mi lobo feroz. Es mi todo. Bueno, oye, y hablando, bueno, nos ponías esta canción en la cual preferible el ruego que abandonarnos por el error. Abandonarnos por el error, ¿no? Es que a veces ya, de plano, ya, aunque quieras, ya acabaste tanto, tan desgastada la relación que dices tú, uchala, lo voy a perdonar, pero me las va a volver a hacer seguro, ¿no? Pero eso se trata de un amor que está muy dolido. Algo sucedió entre esta pareja y le dice, a ver, o sea, preferible un ruego a que no, a que, ¿no? Y dice, si la noche se espera todo el día, no, si la noche se espera todo el día, que no me esperes tú a mí tantito, espérame, ¿no? Está, está sentida, está, fíjate qué poético, si la noche se espera todo el día, espera tú también. Me encanta esa canción. Cuando, cuando señalas situaciones como esta, si la noche se espera, me, no sé, me pongo a pensar en el, cuando, cuando Roberto Cantoral estaba ahí en la orilla del río Potomac, en el café donde situó a la bailarina, y, y, ah, porque Roberto con los tres caballeros, el trío. Ajá, hizo la canción de reloj. Ajá, que tenía el romance con la bailarina del, de ahí que hacía, se fueron de gira juntos, ¿no? El ballet y el trío, y entonces hubo un romance, y pues ya, ahora sí, el ballet va por allá, y ustedes se van por acá, y en ese, en ese café, tenían que dar la despedida, y el condenado reloj, tac, tac. Sas. Y así de que, ay, cállate. Sí, todavía no te vas y ya te extraño. Qué triste es eso, sí, es horrible. Oye, este, Gaby, bueno, estábamos hablando de esta situación en la pareja, en donde, híjole, las cosas no van tan bien que digamos, pero tenemos otro tipo de canciones, por ejemplo, hay una que, que, que tú cantas, y me encanta cómo cantas, Deja que salga la luna, por ejemplo. Ah, esa es, fíjate, o... Este compositor que, que es, a ver, cómo se me fue ahorita, es el rey de la música vernácula. José. José Alfredo Jiménez, casi todas sus canciones, yo sé de dos, casi todas sus canciones son de, de dolor, de traición, de duelo, ¿no? Pero esta, esta canción es de amor, esta es una canción de amor. ¿No? Por ejemplo, Cielo Rojo también es de, de José Alfredo, ¿no? No recuerdo, la verdad. Pero casi todas las de José Alfredo son de, de que, de que me las vas a pagar, ¿dónde estás? Y ¿por qué te fuiste? ¿No? Pero la de Deja que salga la luna, esa, esa canción, es de amor. A ver, estoy buscando aquí, este, Cielo Rojo, una canción del género Huapango, de Juan Salazar. Ah, sí, 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 no, esa no era, pero más o menos, se parece. Sí, este, Gaby, pues de las canciones que hablan de amor, así, bonitas, tenemos La Historia de un Amor, La Historia de un Amor, Solamente Una Vez, Esa es de Agustín Lara, Te Quiero Dijiste, Te Quiero, esa es de María Grieber, Ah, pero esa es muy triste, esa es la de Te Quiero Dijiste, esa es muy triste, porque habla, María Grieber en su, en su caminar, se casó con, ella no se apellidaba Grieber, no sé cómo se apellidaba, pero se casó con un petrolero aquí en Jalapa, creo, este, del que venían a estos, a las compañías petroleras, que eran antes de la, de la, expropiación, expropiación, pues era, se saqueaban, o, pues no sé si eso era lo que hacían los americanos, ¿no? Resulta que se casa con este señor Grieber, y se van a vivir con, en esa época de la, de la expropiación, a, a Guanajuato, a León, o por ahí andaban, y ahí tiene una nena, y su nena era súper bonita. Tantito. Tenemos una sección. Venga. Bien, damas y caballeros, la doctora Gaby nos está platicando, eh, la historia de María Grieber, este, Gaby, te escuchamos. Ah, bueno, fíjate, de entrada, era una gran compositora, te das cuenta que casi no hay compositoras antiguas, o anteriores, o sea, porque esto era, pues, desde los varones, ¿no? Estaba el monopolio, de que, nada más nosotros componemos, y ustedes no. Pero María, pues, se casa con el americano, ¿no? Y por eso logra tener tanto audiencia, o sus canciones eran muy, muy compradas. Y esta, de, te quiero, dijiste, habla de, de, de un, de una bebecita que tuvo ella y se le murió. Caramba. Bebita, bebita, ¿eh? Y esa cancioncita es para ella, sí. Es muy triste, es muy triste esa canción. Habla de que la, la bebé le, como que le contesta, que si, o le pregunta, que si me quieres, y así, ah, está muy triste. Muy sentida. Ya. En otra ocasión la cantamos, porque si está muy triste. Muy bien, damas y caballeros, aquí estamos, este, eh, bueno, le estamos preguntando a la doctora Gaby, acerca de su percepción, para algunas canciones que están entre tus favoritas, que tú interpretas, y que, por cierto, algunos, algunas personas del público nos están diciendo, por ejemplo, Leandro Tellez Vargas dice, muy bonito canta la doctora Gaby. Ah, qué lindo. Lía Versabe dice, qué hermosa voz tiene usted, doctora. Qué linda, muchas gracias. Dice Marisela González Santiago, la doctora super canta. Ah, qué linda, gracias. Y bueno, ah, dice Sergio Alvarado, dice, Cristian, ya encontraron nueva locutora. Eso es lo que yo digo. Dice Sergio Alvarado, ¿qué opinas de la canción de Candilejas? Candilejas, fíjate que la he escuchado, pero no la, no la, no es de una oportunidad de analizar. Exactamente. Ya. Bueno, este, gracias Sergio, nos dejan, nos dejas tarea. Tarea. Cami, pues fíjate que en esta sección de las seis con quince minutos, aquí en, bueno, ya son más de, más de las seis con quince, pero nosotros acostumbramos a poner una sección que se llama, este, el modo feroz. Ah, y este modo feroz, pues se trata de que, híjole, pues para nuestro público auditorio, que ya nos está escuchando en su trabajo, y normalmente a esta hora, pues es que salimos a las siete, ya empieza, este, guardar sesión en la computadora, a ver, pásame la lonchera. Ah, sí, sí, entonces pues no, hay que seguir dando el extra porque no falta, clientes llegan allí a trabajar y pues vamos a, el día todavía no termina. En tu caso, Gaby, ¿cuál es tu motivación? Porque de que yo te conozco, tú andas en, vaya la alegría andando, yo creo que las personas que te conocen no me dejarán mentir, digo, hay momentos para todo, pero en un noventa y nueve punto nueve por ciento, yo te he visto, este, bien animada, ¿cuál es tu, cuál es tu secreto? Pues mira, yo así como que secreto, no, yo, no, no, no es que me pueda comparar con nadie, ni mucho menos, yo, yo trabajo, digamos, como que primero hago una idea, digo, ahora voy a hacer esto, y entonces como que lo pongo en mente y ya marco estrategias para lograrlo, y así he sido, yo creo que desde que me descubrí libre, porque no siempre, este, me había descubierto libre, desde que me descubrí libre, desde ese momento en que pasó el duelo, de haberme sentido prisionera, ¿no?, en algún momento determinado de un, de un mal matrimonio, ¿no?, ya, este, me tardé como dos años en, en, fíjate, dos años me tardé en sentir que era libre, que, que yo podía hacer de mi vida lo que se me pegara mi gana, ¿ves? O sea, como que tenía esta sensación de que estás adentro de una jaula, pero no te das cuenta que la puerta está abierta, ¿no?, que burro, y entonces en ese momento dije, ah, charros, pues sí, porque estaba, conocí a mi maestro Pepe, pero no, mi maestro de canto, pero no, este, pues no, no se me hubiera ocurrido ir a, a las clases de canto, porque a lo mejor en mi percepción, este, como prisionera, pues no, yo no podía ir a clase de canto, o lo que sea, porque yo no cantaba bien, ¿no?, X, lo que sea, entonces, cuando me descubrí que no, que yo, aunque cantara feo, no me importaba, yo iba a ir a las clases, ¿no?, y así como eso, ser, ser perseverante en, en esas cosas, que no me sale, no me importa, pues estoy en ese camino, ¿no?, pero oye, es chistoso, porque yo siempre juré que cantaba bien, jajajaja, Bueno, ponlo en tu mente, y el universo conspira para que suceda, y entonces apareció el maestro Pepe, Bueno, pero después de mil años, de todas maneras, no cantaba bien, ¿no?, pero así, y entonces, eso, siempre tengo un, una, una meta, una meta en, en mi mente, siempre hay una meta en mi mente, y entonces, por ejemplo, en, en, en varios ámbitos, y no es de que me diga, a ver, en este ámbito, voy a ser el, no, en, o sea, por ejemplo, el año pasado, decidí volver a estudiar el riñón, y la tiroides, ¿no?, que como nutrióloga, me hacen mucha falta, para ayudar a mis pacientes, entonces, eso, entonces, ya logro, pero me inscribo, y, y me cuesta, pero no me importa, ¿me entiendes?, o sea, cumplo con los exámenes, lo que sea, y no me importan los certificados, o sea, el certificado, para mí, no tiene ninguna importancia, en términos de currículum, sino, es más bien, algo interno, para mí, es como parte de un reto mío, la satisfacción de, exactamente, no es para decir, lo menos que esto, yo tengo, no, eso me vale, no me importa, esto es para mí, y para, para poder ayudar a las personas, que vienen conmigo, en una situación deplorable, en términos de salud, ¿no?, igual los problemas tiroideos, que son mil, ¿no?, pero bueno, entonces, así me pongo metas, y entonces, por ejemplo, algo que me ha encantado, desde que yo era chiquilla, este, pintar, ¿no?, entonces, de repente, voy a hacer este cuadro, no soy buena, la verdad, o sea, copio, más bien copio, de, de, del Pinterest, y ahí hago cositas, no es, entonces digo, ahora voy a hacer este cuadro, y ya luego, ah, no, ¿sabes qué?, ahora voy a proponerme a hacer un repertorio, este, operístico, y entonces empiezo a sacar canciones, y estudiarlas, el pobre de Gerardo, ahí no tiene más, tiene que fletarse, escuchándome, ese alarido, ¿no?, pero así le hago, ¿ves?, ya, y entonces a veces me arriesgo a, por ejemplo, lo de ahora, ¿no?, a hacer un evento, la actividad de mañana, la actividad de mañana, y, y lanzo además a mis alumnos, a que, a que se esfuercen, se esmeren, para trabajar en coro, ¿no?, entonces eso, así ha sido toda mi vida, en todos lados, así, igual, de lo que sea, ¿no?, así, pongo una meta, y hago estrategias para lograrla, igual también me visiono, qué es lo que quiero, y a veces digo, a ver, me visiono aquí, aquí, acá, y es chistoso, porque hace un poquito saqué un, que hice un diagrama con fotos, de lo que yo quería hacer, ¿no?, y ya lo logré, ¿no?, o sea, eso, ¿no?, a veces dice un paciente, sí, Gabriela, pero lo que tú tienes que poner, pedirle a Dios, no era trabajo, sino dinero, mucho dinero, y yo, oh, rayos, bueno, pero, pues, es la percepción de la persona, la percepción de la persona, y yo creo que, en la medida que tú te sientas contento, con tu vida, pues, qué más riqueza puede haber, ¿no?, ¿verdad?, correcto, damas y caballeros, pues, es el modo feroz de Gaby Zamora, tenemos una pausa, sí, el modo feroz de la loba feroz, bien, tenemos una pausa comercial, damas y caballeros, y regresamos, es el, tu dosis diaria de diversión, dice Sergio Alvarado, sí, lo que pasa que el modo feroz, que se llama la sección, de las seis con quince minutos, es de que nos pongamos dinámicos, enérgicos, activos, y optimistas, entonces, fue el lema que implementamos este año, y veremos el año que viene qué es, dice Asa Matus, ok, se me hace conocida esta chica, mira su cabellera, tiene, es Asa, Asa Matus, dice, saludos, ¿cuánto, cuánto taleño tu expeño reunido esta tarde? Ay sí, muchas gracias, muchas gracias, Asa, Asa canta precioso. Te quiero preguntar, Gaby, aprovechando tu visita, en esta, en esta tardecita, hemos abarcado muchas, muchas cosas, que, que a mí me encanta, y bueno, fíjate, de personas, mujeres, hemos contado con la visita de Angélica Leos, por ejemplo, que, pues, activista en materia de derechos, de derechos humanos, saludos a mi amiga Angélica, Angie, que ella nos acompañó, cuando fuimos a tu lat 5, de acuerdo, ah, como no, sí, y bueno, y nos han compartido su experiencia, como, pues, mujeres que, ay, perdóname, que, que, que disfrutan, su, su profesión, sus actividades, y en este momento, que tú nos estabas compartiendo, todo este, de torrente, de, de lo que te inspira, poner metas, y disfrutar el proceso, y bueno, sí estoy disfrutando, pero hay que llegar a, a ello, este, pues, que, que, que padre, ¿no? Yo creo que es una inspiración muy, valiosa, para alguna persona que de repente, híjole, pues, es que yo no, no veo, no veo la luz, y cómo, entonces, me pareció bastante interesante esto de que, por ejemplo, o sea, de manera tangible, poner un, un, un diagrama, y las fotos, de lo que uno quiere, fíjate, lo que sí me cuesta trabajo entender, es a las personas que no, no tienen como, o sea, como que, va, no tienen un, o sea, no hay un, un seguimiento en su, en su crecimiento, o sea, como que se quedan así estáticos, y yo digo, no, pero, se va a acabar la vida, y luego, ¿qué? ¿no? Yo siento que, que hay que hacer las cosas, la vida es tan, tan hermosa, tan disfrutable, cosas tan chulas de ver, y de, y de no tener temor, ¿no? De nada, ¿no? Claro, tampoco tan aventurado que, que te, que te gastes todo el dinero, que te, que puedas juntar, ¿no? O sea, como que siempre hay una mesura, ¿no? Pero, pienso yo que todos, 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 eh, independientemente, en el nivel, eh, que hayas nacido, no me refiero a un nivel socioeconómico, sino el nivel, por ejemplo, en mi caso, yo nací con un nivel de cantante, menos 40, ¿no? Y entonces, de la cuestión de, de la, de la cuestión de la, de lo que es entonación, tiempos, afinación, lo que sea, ¿no? Entonces, no importa en el nivel que hayas nacido, de lo que sea, ¿no? No estamos hablando de económico, sino de lo que tú quieras ser, ¿no? Así, así sea, sea un deporte, así sea, este, algún arte, ¿no? O, o, o tu, tu profesión, lo que, lo que sea, en el nivel que tú hayas nacido, no importa, la idea no es, no es, eh, es eso, sino que, te pongas la meta y logres lo que tú quieres, y cuando tú lo logres, por ejemplo, cuando yo empezaba a cantar, y, y yo decía, ay, cuando me salga bien esa canción, y ya cuando te sale bien, Cristian, seguro te pasa, estás escuchándote, estás disfrutando, de tu, de tu canción, tú, tú disfrutas de tu canción. Ah, se siente uno realizado. Exacto, tú estás cantando, y sientes que es lo máximo, ¿no? Porque vibra en el cerebro, yo creo que descarga endorfinas, o yo que sé que descargue, que, que te sientes tan lindo cantando, ¿no? Aunque sean canciones que no te lleguen, como esta, la de un poco más, a lo mejor en mi momento histórico, no, no tengo yo eso, ¿no? Pero lo siento, y, y me siento súper contenta en esta canción.